Libro del Profeta Ezequiel Capítulo 11 Reprensión de los Príncipes Malvados El Espíritu me elevó, y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí a la entrada de la puerta veinticinco hombres, entre los cuales vi a Jaazanías hijo de Asur, a Pelatías hijo de Benahía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad, y dan en esta ciudad mal consejo. Los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casa. Esta será la olla, y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, Di. Así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Vuestros muertos que habéis puesto en medio de Elia, ellos son la carne, y Elia es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de Elia. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dijo Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de Elia, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis. En los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por Olia, ni vosotros seréis en medio de Elia la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benahía, murió. Entonces me postré rostro a tierra, y clamé con gran voz, y dije, ¡Ah, Señor Jehová! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? Promesa de Restauración y Renovación Y vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda Elia son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, ¡Alejaos de Jehová! A nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les haré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de Elia todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de Helios. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a Helios por Dios. Mas a Aquelios cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de Helios, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre Helios. Y la gloria de Jehová se elevó del medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu, y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová se hizo.